Si estás tan convencido de que tu trabajo amerita llevarte cuatro palos y medio limpios, levantá la mano de cara a la ciudadanía, los que te votaron y los que no te votamos, y hacete cargo y mirá para adelante y mantén la vista en alto. No me hagas el gestito ahí por debajo de la mesa, haciéndote el que hablas con la senadora de al lado o que miras el celular. Además, el nivel de megalomanía que manejan. ¿Merezco ganar más? ¿Quién dijo? Claro. O sea, en el fondo sos un ególatra. ¿Quién dijo que tu tarea es tan trascendental? Si él cree que es tan brillante y su aporte es tan productivo y no está debidamente remunerado en el sector público, que largue la banca, que va de banca en banca y saltimbanqueando también de espacio político en espacio político, y que se dedique al sector privado, que haga una consultora y que facture millones de pesos en el sector privado, paga impuestos y nadie le va a decir nada.